Bueno, muy bien, estamos aquí con la señora Paula Maggiotti, ella es, obviamente, ya conocemos, concejal frente de todos. Pau, ¿cómo andás? Buen día. Bien, muy bien, Fer. Muchas gracias por tu visita. Pau, séptima sesión ordinaria, nuevamente por Zoom, y temas muy importantes que se trataron. Un breve resumen de cómo lo vivieron o cómo lo has vivido vos a esta sesión. Y bueno, las sesiones, como siempre, generan mucha adrenalina. Uno defiende lo que presenta y presenta sus posturas. Pero bueno, para mí fue muy importante porque se pudo aprobar la rendición de cuentas, que no es un tema menor. Y después otros puntos, como que le pedimos al Consejo Escolar un informe, porque sabemos que tiene que estar compuesto por seis consejeros y actualmente son cinco. Pero más que nada porque a nosotros la gente nos consulta y como somos representantes del pueblo tenemos que dar respuestas. Después, bueno, el hogar de mascotas, el cuidado de las mascotas, esta ordenanza que existe una hace diez años. Y bueno, todos conocemos también el avance que a partir de una decisión en la gestión municipal han tenido los animales, las mascotas en este caso, con la creación del hospital, que va a cumplir un año ahora en septiembre, el canil, la placita para mascotas. Entonces, todo esto también genera que hay que reestructurarla y hay que modernizarla. Y además, porque también es importante que no solamente hablar con los chicos de UNAM, que hacen una labor totalmente generosa, adhonoren, hay que felicitarlos porque realmente se ocupan y se preocupan por los animales. Pero también, yo lo que digo, bueno, nosotros lo que decimos que es una pata de toda esta estructura. Que también hay que hablar con los veterinarios que están ahí en el hospital. Sabemos que tenemos veterinarios durante la semana y después fines de semana y feriados hay guardias. Entonces, la realidad que viven los veterinarios en la semana no es la misma la de emergencias o la de las guardias. Que tenemos que hablar con los directores que llevan a cabo, que tienen a su cargo el canil. Que tenemos que hablar con todos los integrantes de UNAM, porque todos tienen una mirada diferente. Y que también tenemos que hablar de los proyectos que tiene el Ejecutivo para con el canil. Yo no sé si vos recordás, Fernando, que en algún momento en la apertura de sesiones, si mal no recuerdo, el intendente dijo que iban a implementar o iban a trabajar sobre la obra social para los animales, ahora que tenemos un hospital. Entonces, eso también hay que integrarlo ya en la ordenanza. Como también se está haciendo con la Municipalidad de Pilar, para adiestramiento de animales. Poder llevarlo acá en Navarro, a todos estos perros de la calle o a estos perros que por ahí muerden. Tratar de reinsertarlos nuevamente a la sociedad. Pero bueno, adiestrados. También usarlos para distintas investigaciones, ya sea droga o sea personas que han fallecido o que han sido secuestradas, que los puedan identificar. Ese trabajo también se está haciendo. Entonces, es importantísimo poder, en el caso de esta ordenanza en particular, adaptarla a la realidad que vive hoy Navarro. Ya estaban desde el Ejecutivo con Hernán trabajando para ponerles un chip para poder identificar a los animales, que también están en esta ordenanza. Entonces, creo que es un lindo trabajo para realmente trabajarlo con responsabilidad y poder actualizar esta ordenanza que, por supuesto, tiene 10 años y necesita, con todo el avance que se ha realizado, poder ponerla en órbita. Con respecto a la rendición de cuentas, que fue el tema que por ahí era el que más podía llegar a generar algún problema, nosotros entendemos que la oposición tiene que hacer su oposición, pero por ahí escuchábamos que, sobre el tema de la terminal, que decían que desde la provincia ya habían mandado los 30 millones de pesos para la terminación de la terminal y que, teóricamente, el municipio había mentido porque siempre dijo que se había hecho con fondos municipales porque la provincia no había enviado los fondos y en la rendición de cuentas figuraban estos fondos. Lo que pasa es que, bueno, que como siempre digo, antes de hablar tenemos que averiguar. En la rendición de cuentas se ponen los 30 millones de pesos porque se firma el convenio con provincia como que se iba a recibir este dinero para comprar y para darle la funcionalidad que amerita una terminal. La realidad es que de la provincia se recibieron 19.222 millones que fue el dinero que se utilizó para comprar la terminal y, bueno, no te puedo decir justo si fue ese importe o un poquito menos la compra, pero lo que se recibió de provincia fueron 19.222.000 y hoy la provincia nos está deudando 10 millones y fracción. Entonces, yo entiendo perfecto, somos oposiciones, pero no por eso no podemos averiguar. Entonces, Rodolfo Piscicini, como bien sabemos, fue en dos o tres oportunidades, hay consejos. Y, bueno, si esto se hubiera preguntado, también se hubiera aclarado. Entonces, está perfecto, nosotros estamos contentísimos de que la rendición de cuentas se aprobó, pero también quería comentarle a la población cuál era la realidad de este tema en particular. ¿Sí? Pavo, finalizada la sesión, hubo una moción de privilegio de Natalini, bueno, donde él expresa lo sucedido esta semana y después una contestación y cierre de la sesión de parte del presidente del Consejo Liberante, el señor Facundo Díaz. ¿Qué resumen podés decir? ¿Cuál es la opinión que podés llegar a tener, no de este cruce, pero de esta ida y vuelta? No, de estas miradas. Exactamente. No, me pareció totalmente correcto el reclamo que hacía Mateo en cuanto a que si dos funcionarios estaban en una fiesta donde no correspondía estar, me parecía bárbaro. También es cierto que estos dos funcionarios presentaron por mesa de entrada su desplazamiento, o sea, su abandono, dejar la actividad que estaban desempeñando dentro del municipio. Y también me pareció que eso habla de una ética, porque más allá de que hayan incumplido en un error, tomaron las responsabilidades del caso y bueno, hicieron un paso al costado. Y después también me pareció muy bien lo que dijo Facu, que si no podemos resolver los problemas que tenemos en casa, no tenemos casi que ocuparnos o preocuparnos tanto en lo que pasa en el Ejecutivo cuando no hemos podido resolverlo del Legislativo. Y con esto se refería a lo que todo el mundo conoce, a la infracción que cometió Franco de Leo, donde estaba también en una reunión, pero con la diferencia que a él sí, la policía le inicia una causa porque lo encontraron en el lugar del hecho. Entonces lo que Facu, que también me parecía bien, era que si todavía en el Legislativo no habíamos tomado una medida, que eso depende de la borra parlamentaria, o sea, los dos presidentes de bloques, el presidente del Consejo y el secretario, nosotros no éramos quién para tomar medidas en cuanto al Ejecutivo. Y que también le había parecido poco ético, en unas palabras así, creo que fueron las que dijo Facu, que por lo menos por parte del concejal haber dicho dejo mi banca hasta que se aclare el tema. Y la realidad es que cuando tuvimos la reunión con policía, nos informaron que sí, que la infracción existió y quedó a la vista que el descargo que había hecho Franco en las redes, que había ido a asistir a una persona por violencia, había sido una explicación muy infantil, si queremos llamarla, porque al otro día no existió ninguna denuncia y fue para salir del paso, cuando la realidad fue que él estaba en una reunión que no correspondía estar y que está procesado con una causa federal. Pero bueno, a ver, ¿los tres casos están mal? Sí, están mal. Entonces, lo que sí destaco es que tanto Silvio como Fernando, ante una situación de duda, porque creo que ahora se están haciendo las investigaciones, pero por motus de la policía y por supuesto el municipio habrá tomado sus medidas, ¿no? Ellos hicieron un paso costado como para no tampoco entorpecer la gestión ni ensuciarla. Paola, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Y bueno, simplemente sepan que trabajamos con la mayor responsabilidad, que queremos acompañarlo a Santiago en estos tiempos de pandemia y al Comité de Crisis, que nos hemos también sumado a esta campaña de cuidar a nuestros vecinos y que si en algunas veces tenemos roces y discusiones en el retén de ingreso a Navarro, no es porque seamos malos, sino porque queremos cuidar a cada vecino de Navarro. Entonces, si por ahí los retamos, porque sabemos que por ahí no vienen de trabajar y que vienen de algún lugar en particular, es nada más que para cuidarlos y para que vean que, sobre todo por ahí a los chicos jóvenes, que si a ellos corren menos riesgo, por ahí tienen un papá o un abuelo que van a correr riesgos mayores y la idea es que todos tengamos salud y que todos podamos salir de esta pandemia de la mejor manera posible. Así que bueno, gracias como siempre, Fernando y a disposición para cuando nos necesites.